Buenas noches, es Wadessi. Buenas noches. Los Wadessi también, los Wadessi. Bueno, esto es traición, las puñalas que te pegan por la espalda. Siempre nos va a pasar. Ya traiciona la vuelta de la esquina, quieres disimularlo. Pero es tarde, no intentes esconder tu sucia puñalada. Ya no hay vuelta atrás. Querido, beso la palabra, confianza, olvido. Juntarla con el verbo, respetar la amistad. Llego con el de respeto y sinceridad. Los golpes en silencio, duelen mucho más. Si se en el pedacón, una amistad. El dolor y las heridas permanecerán. Y aquí va, y todo lo que tú miras, no lo olvidarás. No te creía un buen amigo, pero es cierto ese refrán. Mi coche y la novia no se prestan, porque te lo joderán. La puñalas que por la espalda, y aún no he parado de sangrar. Son sorpresas de la vida, que se las podría guardar. Los golpes en silencio, duelen mucho más. Si se en el pedacón, una amistad. El dolor y las heridas permanecerán. Y aquí va, y toda tu vida, no lo olvidarás. La muerte, y el那, los golpes en silencio. Y aquí va, y toda tu vida. La muerte, y la muerte. El dolor y las heridas permanecerán. La muerte, y la muerte. El dolor y las heridas permanecerán. La muerte. Música 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 Música